El mundo de la música mexicana se encuentra de luto por el fallecimiento del cantante Fabián Gómez, nacido en Hermosillo, Sonora, de 60 años. Medios en dicha capital reportaron este miércoles el fallecimiento del intérprete de Las Higüeras, y como quieres que te quiera, quien al parecer habría fallecido el 18 de abril, al parecer ha causado un infarto fulminante. Gómez era un reconocido acordeonista que formó el grupo Los Remolinos de Fabián Gómez en 1993. Entre su repertorio musical se destacaban éxitos del género como La Víbora, Sufro porque te quiero, La Pícara, Tal vez sea mejor, Que se mueran los feos, y La mencionada como quieres que te quiera, que le hizo acreedor al premio Billboard hace justamente dos décadas. Con mucha tristeza hoy toca despedirte de este plano terrenal, exclamó por medio de sus redes Karim León, el aclamado músico, quien se ha destacado por fusionar elementos de la música country con el regional mexicano al rendirle tributo a su amigo y colega. Solo queda decirte gracias por tu amistad, tu inspiración y talento, ese que compartiste conmigo, prosiguió el intérprete al compartir una foto y un video al lado de Gómez. Gracias por cumplirme un sueño, hoy toca despedirnos de ti, pero tu estrella seguirá brillando, en cada una de tus canciones y en todos los que pudimos coincidir contigo. Vuela alto mi Fabi, descansa en paz.